Cuando te fuiste Lo tuve amigos, no tuve nada, solo conmigo llora mi guitarra Solo conmigo llora mi guitarra El tipo pasa y come las penas, tu recuerdo ya no queda nada Ahora ya no voy a la cantina, digo feliz solo con mi guitarra Lo tengo amigos, no tengo nada, solo conmigo llora mi guitarra No tengo amigos, no tengo nada, solo conmigo llora mi guitarra Mi guitarra es mi compañera que nunca me falló En mis penas y en mis tristezas conmigo ella lloró Mi guitarra es mi compañera que nunca me falló En mis penas y en mis tristezas conmigo ella lloró No tengo amigos, no tengo nada, solo conmigo llora mi guitarra No tengo amigos, no tengo nada, solo conmigo llora mi guitarra No tengo amigos, no tengo nada, solo conmigo llora mi guitarra No tengo amigos, no tengo nada, solo conmigo llora mi guitarra No tengo amigos, no tengo nada, solo conmigo llora mi guitarra No tengo amigos, no tengo nada, solo conmigo llora mi guitarra No tengo amigos